La décima y última carrera, premio Belamanía. El competidor número 10, pa' qué llorar, abierto a medio cuerpo, viene corriendo el competidor número 12, el charleta, 23, 98, los 400 iniciales, el 13, querido Joy, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el número 7, afirmador, a la cabeza por dentro, viene corriendo el competidor número 6, Pecostel, a dos cuerpos y cuarto, lo viene haciendo el 10, pa' qué llorar, a un cuerpo y medio, el número 9, bien bonito, comienzan a volcar el codo, los de la décima, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, al frente el 13, querido Joy, dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por dentro el número 6, Pecostel, abierto, corre el 7, afirmador, 120 para el disco, buscando al lado exterior el 13, querido Joy, el de la estuda, bendición, gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.